Muy buenos días. Presentamos esta mañana la decimotercera edición de nuestro programa Abrir Libro. Bajo el título Te llamaré Almudena, queriendo hacer con ello un merecido y sentido homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes, que como todos saben falleció tristemente el pasado 27 de noviembre de 2021, dejando una obra que aunó la calidad y el éxito y siendo una de las escritoras españolas con más lectores desde que en 1989 se hizo con el premio La sonrisa vertical por las edades de Lulú. Hemos titulado nuestro programa Te llamaré Almudena, haciendo alusión además a su novela Te llamaré viernes, en la que un desesperado Robinson urbano encuentra a su viernes en Manuela, y nosotros a su vez lo encontramos en ella, haciendo referencias a los libros como esa isla en medio del océano que supone la salvación para el náufrago. Un mar oscuro como metáfora a los tiempos actuales, pandemia, guerra, drama de la inmigración, y la figura infantil como homenaje a la infancia que tanto sufre en estos tiempos y que son nuestra esperanza, son nuestro futuro. Una niña como figura femenina en honor a la escritora homenajeada. En definitiva, los libros nos salvan, la lectura nos sacuna y nos ayuda a crecer y a madurar. El programa Abril Libro llega cargado de propuestas para todos los públicos que giran en torno a la celebración del Día Internacional del Libro el 23 de abril, y de las que dará cuenta a continuación la jefa de bibliotecas, Mari Carmen Rodal, que nos acompaña, y también Paco Marín, coordinador del ELAC, el Encuentro Literario de Autores de Cartagena, que se volverá a celebrar un año más y que, como siempre, ha sido incluido también en esta programación. Comenzamos el 19 de abril y continuamos hasta el 27 con un proyecto de la Asociación Columbares, Está en tu mano, que tiene como finalidad sensibilizar para prevenir los mensajes de odio en redes sociales, así como favorecer discursos que se realizarán en diferentes centros educativos. Como es habitual, en nuestro programa tendremos talleres infantiles y para adultos. Dentro de los infantiles correrán a cargo de Olga Garre, bajo el título del Cuento Mágico, donde cada asistente podrá crear su propio cuento. El jueves 21 de abril tendremos también un taller de poesía con Erick Fernández Luna, dirigido al taller de promoción para mujeres inmigrantes del Centro Intercultural de los Dolores. Ese mismo jueves, a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias de la Empresa, tendrá lugar el 13º Encuentro de Tertulias de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena con Víctor del Árbol, como autor invitado. Se incluyen, además, varias presentaciones de libros infantiles y de adultos en colaboración con el programa de Cultura Leer, Pensar y Imaginar. Y el viernes 22 viene cargado de actividades. Tristante presenta su nueva novela, 36, dentro del ELAC, a las 19 horas. A las 6 y media de la tarde, Cervantes baila a cargo del Ballet Español de Murcia, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Y ese mismo día, en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, tendremos la actividad Voces para, que este año será para Almudena Grandes, como no podía ser de otra manera. Voces para Almudena. Lectura encadenada de textos literarios a cargo de los clubes de lectura, con una colaboración especial de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena y de la Asociación Colectiva de Educación de Personas Adultas, Carmen Conde, que además también nos acompañan esta mañana. El mismo día del libro, el 23 de abril, tendremos una celebración muy especial, que luego explicará don Mari Carmen Rodal. Y además invito a participar a todas las personas al concurso que ya está en marcha, el quinto concurso de marcapáginas sobre elige un sueño y píntalo, con tres categorías, que son dos infantiles y una de adultos. Para terminar, aunque ahora ya hace la palabra a Mari Carmen Rodal y Paco Marín para hablar de todas las actividades, quiero invitar a la ciudadanía a participar en todas las actividades y terminar con una frase de Almudena Grandes que creo que viene muy bien y que creo que deberíamos tener siempre todas las personas en cuenta y que dice así. Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Buenos días, muchas gracias, David, por apoyarnos siempre en todas las actividades que hacemos en la biblioteca, a nuestra directora de Cultura, que también nos acompaña siempre, a Cultura en general y, bueno, a la Memoria Histórica, al colectivo Carmen Conde, a Paco Marín, que siempre tiene el valor de unirse a nuestras celebraciones y participar de nuestro programa. Como nos ha explicado antes David, nuestro abrir libro llega lleno de propuestas y de actividades que estamos deseando poner en marcha y que hemos preparado, como siempre, con nuestro entusiasmo, nuestra alegría y nuestras ganas. Quiero darle las gracias a Ana, una chica que está trabajando ahora en Cultura, que es la que nos ha hecho esta presentación tan bonita y que ha venido. Gracias, Ana. El taller infantil creativo, el cuento mágico, empezará el 19 de abril en la Biblioteca Doña Centenito, del Centro Cultural. Es un taller que lo va a realizar Olga Agarre, que también nos acompaña. Muchas gracias, Olga. Y, como decía, va a empezar en el Centro Cultural, luego irá la Biblioteca Manuel Piz Campillo, Rafael Rubio, Biblioteca La Manga, Alfonso Carrío en inglés y Biblioteca del Polígono Santa Ana. El jueves 21 de abril tendremos el decimotercer encuentro de tertulias con Víctor del Árbol. Está, sobre todo, enfocado en los clubes de lectura, que han leído por encima de la lluvia y dialogarán con el autor sobre el libro leído y sobre su obra en general, porque está abierto a cualquier persona que quiera asistir a este acto. Será en el Salón Isas Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa, a las 19 horas. Y, además, lo presentará David, nuestro concejal. El viernes 22 de abril, como ya ha mencionado él, tenemos nuestra actividad estrella, el Voces Para. El Voces Para siempre se lo dedicamos, sobre todo a algún autor o alguna autora o un colectivo, como un año hicimos con la Sin Sombrero. Este año no podría ser de otra manera. Se lo teníamos que dedicar a nuestra Almudena Grande, porque así la sentimos. Aprovecho para agradecer, porque lo vamos a realizar en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, a la Universidad de Politécnica de Cartagena, en concreto, a la Facultad de Ciencias, por su colaboración en varios de los actos de abrir libros. En este, en el Voces Para, además, dos alumnos universitarios se han ofrecido y han mostrado mucho interés por participar y leer textos de Almudena Grande, cosa que también es de agradecer. Agradecemos también, ya lo ha dicho David, pero yo lo repito, al Colectivo de Educación de Personas Adultas, Carmen Conde, por su ayuda y por su colaboración y por su entusiasmo. Y también a la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena, que han trabajado con nosotras organizando este maravilloso evento. Y ya paso a explicar un poco el sábado, que lo hemos dejado ahí. El sábado empezamos por la mañana a las diez y media, de diez y media a doce y media, con actividades para la familia, con un grupo muy, muy divertido, muy gracioso, que se llama Oxigenarte. Será en la Plaza San Francisco. Empezaremos con bibliotecas al aire libre y, además, dice, menos móviles, más libros. Y crearemos en la Plaza de San Francisco un espacio para la lectura. El mural colaborativo Cartagena lee. Entre todos los participantes se realizará un enorme mural colaborativo, fomentando la creatividad de cada uno y lanzando un mensaje colectivo. En Cartagena se lee el árbol de las sugerencias de libros. De forma paralela a los talleres, los asistentes podrán anotar y colgar en un papelito con forma de hoja el título de su libro favorito, creando entre todos un completo e interesante árbol de sugerencias. Intercambiador de libros. Aporta el libro que ya hayas leído y llévate otro a tu casa. Dale vida a tus libros. Recicla, comparte y lee mucho. Todo eso después lo iremos distribuyendo para que se sepa lo que se van a encontrar. Taller de marca páginas. Los participantes podrán llevarse un bonito marca páginas a casa, decorado y pintado por ellos mismos, realizado con materiales reciclados, libros estropeados y dándole una segunda vida en forma de página, de marca página. Y animaciones y bailes en familia. Para calentar motores, antes del concierto familiar, animaremos a los participantes a bailar, a reír y a disfrutar. Porque a las dos y media tendremos un concierto, actuación cómico-musical para familia, que se titula Jo, mamá, y que estará a cargo de Regomello Humor. Regomello Humor es un grupo que lleva ya 15 años en el panorama musical y que ha cosechado grandes éxitos. Y ya para terminar, solamente destacar que el 26 de abril tendremos una presentación en la Biblioteca de Lucy, de Antonio Parra y Alfonso Gutiérrez, que nos presentarán Los muertos de la guerra tienen los pies descalzos. Dentro también es marcado el programa Leer, Pensar, Imaginar. Y el 27 de abril tenemos también la presentación de un cuento O sabes leer o te pescarán, de Raquel Eulogio. Y como ha dicho antes nuestro concejal, nuestro concurso de marca página, al cual animo a participar a todos, porque es para niños, para jóvenes, para mayores, para todas las familias. Bueno, yo voy a presentar, a dar a conocer las actividades del décimo ELAC, el décimo encuentro literario de autores en Cartagena. Ya 10 años, parece mentira, pero pasa el tiempo y cada año quizás con más interés. Este año centramos las actividades en el jueves 21, viernes 22 y sábado 23. El jueves 21 en el Teatro Romano haremos la inauguración por parte de Elena Ruiz Valdera y Antonio Parra. Y posteriormente tendremos un encuentro con un autor murciano, pero afincado en Valencia, que es Santiago Álvarez. Entre otras cosas es el comisario de Valencia Negra y realiza multitud de actividades culturales. Vamos a hablar y vamos a presentar su novela Muerde Almas. Una auténtica paranoia de novela. Se ha salido de lo que había escrito anteriormente y ahora ha escrito Muerde Alma, que es una maravilla. El viernes 22 saldremos a Santo Ochoa y vamos a presentar la novela de Jerónimo Tristante, la última novela, 36. Será en la librería de Santo Ochoa y será a las 19 horas. El sábado 23, por la mañana, en el Museo del Teatro Romano, tendremos un encuentro, una mesa, que le hemos titulado una mesa redonda, Libros de viaje. En esa mesa redonda van a intervenir Manuel Moyano, Antonio J. Ruiz Monuera y Manuel Madrid. Esa mesa estará moderada por Antonio Parra. Por la tarde, a las seis y media, de seis y media a ocho, tendremos un encuentro con una autora valenciana, una chavala joven, Miriam Izquierdo, que ha escrito también una novela impresionante, La isla más remota del mundo. La isla más remota del mundo suele ser El Coco. Y las dos primeras líneas de la novela, el comienzo, es impresionante. Soy fulana de tal, la mejor psicóloga de España, y acabo de matar a dos personas. A partir de ahí, ya arrastra todo, y es leer, es ver que lo que pasa, en fin, es ya nos hablará ella, y estará a cargo, esa presentación estará a cargo, de nuestro compañero Manuel Acosta. Después de esto, tendremos la clausura del décimo ELA y la entrega del premio del décimo concurso de microrelatos Lola Fernández Moreno. Este año estamos contentos porque entre, ahora nombraré rápidamente a los colaboradores y a los patrocinadores, el premio son 500 euros y está a cargo, corre este año a cargo, de la Universidad Popular de Cartagena. Según mis noticias, porque yo en eso ni entro ni salgo, según mis noticias, han llegado sobre 620 microrelatos. 620 microrelatos, esos microrelatos llegan, es Antonio Párra, el codirector, quien va, no seleccionándolo, sino que son 200 palabras, pues si tiene 300 fuera, sí, claro, en fin, y después pasa, estará ahora mismo el jurado, estará dictaminando quién va a ser el ganador. Entonces, a mí, yo me queda, no tengo, por menos que, nombrar a las personas que cada año tienen el valor de confiar en nosotros y colaborar con nosotros y patrocinarnos, porque hay que tener valor, rápidamente, abrir libros, para nosotros es un honor, y la Biblioteca Municipal de Cartagena, eso es, es un honor, bueno, y porque nos proporciona bolsas para los libros, o sea, hay que decirlo todo. Por supuesto, la Universidad Popular, como ya he dicho, que padrocina el premio, la Posada de los Sabaneros, Hotel Los Sabaneros, Isen Centro Universitario, el Museo del Teatro Romano, Santos Ochoa, Luna Cerezuela, Centro de Estudios, y la gente que colabora con él, el A. Para los que están aquí y los que nos oigan, animarle a que asistan, primero, porque son jornadas muy interesantes, y segundo, porque pueden salir con una bolsa de libros. Todos los años, convoco a distintas editoriales, tanto a nivel regional como a nivel nacional, para que nos manden tres o cuatro ejemplares y esos ejemplares estarán en una bolsa y cada día se le dará un número a la persona que vaya y después se hace un sorteo y se puede llevar una bolsa con cuatro o cinco libros. Todavía no sé exactamente porque me falta solamente una editorial por llegar de las que le he pedido colaboración, pero como mínimo serán cinco libros. Rápidamente, las editoriales que participan y que nos apoyan son Alfaguara, Alfaqueque, Algaida, Almuzara, Alta Marea, Alrevés, Cosecha Negra, DocuSou, Erein, Goyarín, Menos Cuarto, Murcia Libro, Nórdica y Principal de los Libros. Son editoriales a nivel nacional y potentes. Hay quien me ha comentado que sí, pero es que las editoriales a lo mejor dan libros de hace cuarenta años. No, no, no. Por ejemplo, Erein, uno de los libros que ha mandado, creo que se pone a la venta la semana que viene. Es una última publicación y así todo. O sea, lo que hay, la gran mayoría es este año, lo que está publicado este año. Así que les animo a que vayan y pueden salir con su bolsita de libros, bolsa de la red de biblioteca, eso sí. No, 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 no ¡Gracias!